Bien, ¿se acuerdan de esta cascada del año pasado? Bueno, hoy está así. Yo voy aquí caminando en este momento, por la nieve, ¿te das cuenta? Mira, lo que queda todavía, ¿no? Entonces de eso hay que disfrutarlo. Estoy muy lejos de allá donde están las camionetas, al frente, ¿te das cuenta? Seguimos dando la vuelta. El otro día a fin de mes ya no va a estar esta nieve. Yo voy pasando acá en la nieve, pero a la vez el río pasa por debajo donde estoy yo. Se hizo como un túnel, ¿me entiendes? Se hace como un túnel. Voy a avanzar otro poquito mientras me resiste la nieve, mientras me resiste la nieve, ¿cierto? Para que ustedes vean acá donde viene cayendo el agua, que viene de arriba de la cascada que le hice mención. Todo esto se encuentra en Portezuelo. Aquí está un poquito más blanda, ¿eh? Se va hundiendo, ¿no? Que se va hundiendo. Se dan cuenta de que no se va hundiendo, ¿eh? Mira que hermoso que es. Para disfrutarlo, ¿ves? Entonces esa agüita que viene ahí, pasa por debajo de donde yo voy, ¿cierto? Fonzo se formó como un túnel. Voy a ver si me puedo acercar un poco más para poder este... Tomar en la foto por más abajito, ¿no? O sea, que van viendo ustedes, ¿ves? Con cuidado, ¿sí? Ustedes pueden ver. Ya está más hondo. Con precaución, yo ando con la ropa de cuásis. Pensaba que esto iba a ser hoy. Entonces traje los zapatos o las zapatillas, ¿cierto? Que suena adecuada para este tipo de... 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 ¿no? Vamos subiendo. ¡Uy! Blandita la nieve ya. Por este lado, ¿eh? Mira. ¿Ves? ¿Cómo está esto? Entonces acá... la nieve... va cayendo. ¿Cierto? Acá se hizo... ¡ah! Aquí ya se formó el túnel. Un poquito. ¡Uah! Todavía uno pierde... nada más de la nieve, nada más. No hay... no hay nada más. No hay que alarmarse, ¿ves? Entonces acá viene bajando el agua. Bajando, bajando. Y ahí ustedes ven... ahí... y desaparece. Ahí se formó el túnel que pasa por debajo. Y sale allá, abajo, ¿no? Lo pueden lograr ver algo, ¿cierto? ¿Ves? ¿Qué le parece? Alejamos la figura. Alejamos... Ahí está. El ruido del agua.